¿Qué es esto que voy a comer, Flaco? El crudo de jurel, ligeramente ahumado con... Tiene mayonesa de miso blanco, pepino tatemado y manzana verde. ¿El jurel es un pescado? Un pescado blanco semigraso. Un jugo verde que se corta con aceite de almera quemada. Las hojas redondas que tienen son más tuerzo. Son hojas picantes de sabor como el wasabi. Espero les guste. Ok, Luis Ortiz, ¿qué es lo que vamos a comer? Calamar a la carbonara. Es una tradicional salsa carbonara y mimetizamos en el calamar por la pasta. ¿Y qué es eso tan bonito aquí en Nexo? Este es nuestro platillo de brásicas. ¿Platillo de qué? De brásicas. Es la familia de las coles. Tiene kale frito, coles de bruselas, coles de flor y polvo de col. Se acompaña de un puré de manzana, manzana verde fresca. Y mole de jico veracruz. Esta parte es un mole que se hace un poco más chocolatoso. Un mole oaxaqueño o un mole poblano. ¿Y con qué vino Richard Clare de Ferrer y asociados vamos a probar este? Dos opciones. Ajá. Primero aquí el vino rosado, que es un vino rosado muy bueno, muy fresco y muy fácil. Exactamente, que es la referencia de los Coles de Provence. Mi segunda opción vino quinto, que es Chateau de Pez, que es un borde. A ver, déjame ver la botella, si me la acercas. Es que traigo la mano mal, el hombro mal, amigos, ahorita les voy a enseñar. Este le voy a pasar la cámara a Richard para que me vean que sí me cuesta el trabajo darle la vuelta. Ahí está el señor Eddie Warna, les voy a enseñar, ¿eh, chavos? Y así está trabajando. Así está trabajando, es correcto. Y esto es un short rib. Short rib, trae una cocina a 12 horas. ¿Debo dar vuelta aquí el plato porque con la mano no puedo? Ajá. Una cocina a 12 horas. En la parte de abajo trae lo que es una col flor blanqueada. Trae una moción de hinojo con mejillón, un brocolín y salteado en pella. Y lo que se le agregó a último señor es una salsa de recaudo blanco con fondo de res. Bueno, es una tartaleta alada de yogur con lemon curd, merengues de cardamomo, pasta de cardamomo, flor viola y unas sucas de meta. La palabra anexo que significa unión es la unión que hacemos César y yo en nuestra cocina. Somos dos cabezas diferentes, pero con un mismo punto en común que es la razón por la cocina. ¿Qué pasa, César? Hacemos un casual fine dining, hacemos comida confortable y nos gusta vestirla bonita, que la puesta en escena en el plato sea muy estético. Pues yo los felicito porque hemos comido muy bien. Muchas gracias, esto es el Nexo. ¿Tienen página de internet? Sí, la página es nexobistro.com y en redes sociales estamos como Nexo Restaurante. ¿Y la calle se llama? Claro, estamos sobre Campos Galicio, 199, esquina Contemístocles. Justamente enfrente del Hotel Hayat y el Hotel Presidente.